Pero que cosa mas linda, que cosa mas chula Tu eras mi nana, tu eras mi nana Pero que cosa mas linda, que cosa mas chula Tu eras mi nana, tu eras mi nana Tu eres una chuleria porque hace que me leve y me alborote Oh chuleria, chuleria Tu eres una chuleria porque hace que me leve y me alborote Oh chuleria, chuleria Se sacaron la loteria, tu papá y tu mamá ese dia Cuando te hicieron se fueron por encima Oh, pero que chuleria mi nana Tu eres un buen entendedor, siempre interpreta Mami tu, no corras con aceite quemado de tortofeca Que siempre hablan de cosas y detalles Yo canto lindo, soy de barrio, nunca lo veo en la calle Donde esta que no los veo, mami te lo dije que eso era solo frontero Siempre te decía que si no querias nada en serio Fuéramos amigos si quieres con privilegio Tu eres una chuleria porque hace que me leve y me alborote Oh chuleria, chuleria Tu eres una chuleria porque hace que me leve y me alborote Oh chuleria, chuleria Ay mamma mia, pero que te hace porqueria Baby te estoy hablando, mami no te río No pienses que son mentiras mías Pero yo daria cualquier cosa porque fueras mías De llevarte a salir conmigo todos los días Te hicieron perfecta pa mi, quien lo diria Y eso saca, esto en tu cuerpo me mata Pero es igual que mal, tu me arrebatas Mamma, tu me arrebata mamma Tu me arrebata mamma Tu me arrebata mamma Mamma, tu me arrebata mamma Tu me arrebata mamma Tu me arrebata mamma Tu eres una chuleria porque hace que me leve y me alborote Oh chuleria, chuleria Tu eres una chuleria porque hace que me leve y me alborote Oh chuleria, chuleria Ya tienen incomparables Oye baby Estas bien chula mami Jumbo El que produce solos El Tsunami Tempo Music Tsunami Rep Alex Gargola Farruko Seguimos pasándole por encima a esta gente Oíste Le recomiendo a todos esos novatos Que se pongan pa lo de ella Que vayan aceitando sus bolígrafos Porque nosotros no estamos fáciles Franco Entertainment Muñequita O'Neill Kendall Je Cesar Oye Y no anda con más nadie Anda como el Tsunami la bestia Y ustedes saben Nosotros como andamos en la carretera Ustedes no se escuchan Jeje T 돌아 Y T T T T Gracias por ver el video.